Veamos la trayectoria de Mustazim Gaddafi, hijo del líder libio Muammar Gaddafi. Mustazim Bilad Gaddafi es el quinto de los ocho hijos del líder libio Muammar Gaddafi. Nació en Trípoli en 1976, tiene 35 años de edad y posee el rango de teniente coronel del ejército libio. Se desempeñó desde 2010 como jefe del Consejo Nacional de Seguridad de Libia. Tras la toma de Trípoli por el CNT en agosto, Mustazim Gaddafi lideró la resistencia en las ciudades de Brega, Agdavilla y Sire, urbe donde fue capturado.